les traemos una nueva marca de origen italiano sp audio trae artículos muy muy interesantes y de muy buena manufactura si estamos entrando como distribuidores autorizados de la marca si vamos a tener por ahí precios y todos modelos los pueden checar en nuestra en nuestra página web sq audio car puntocom en esta ocasión por aquí tenemos medios rangos de 10 pulgadas es una es una marca enfocada enfocada al al open show medios rangos de ferrita en seis y media medios rangos de ferrita también en seis y media 200 rms 100 rms tenemos twitter tipo pensó pero pero de domo no el clásico de bala en domo también manejamos en bala medios rangos medios rangos slim para que tengan cualquier en cualquier espacio si no batallar en la instalación más adelante le estaremos haciendo reviews de cada de cada producto de la marca también hay medios rangos en neos de seis y media 8 10 pulgadas subwoofers de hasta 6.500 rms es una marca enfocada para hacer ruido pero con una gran gran calidad de hombre de manufactura si ahorita les voy a presentar el lsp 10 h m 500 watts rms vamos a ver lo que lo que viene al empaque por aquí ya sacamos uno vienen todos los empaques viene su sticker su calca de sp audio su manual hay que leernos lo normal siempre bien interesante para ver la calidad ahorita les platico un poquito de los de las especificaciones viene muy muy completo sus parámetros piel es mal todo muy completo vamos a ver primero lo interesante el medio rango en 10 pulgadas en el tipo de suspensión que usa magneto de es neo n 38 h 500 rms si viene orificios para la ventilación 500 watts rms como les platicaba y una sensibilidad altísima 102.5 decibeles este es el modelo el tope de gama el modelo de excelencia en en performance de la marca y pic te maneja mil watts rm mil watts y rms 500 la impedancia que trabaja es a 4 ohms este es el medio rango de 10 pulgadas el rango de frecuencia te trabaja de 70 hertz a 15 kilómetros y trae una bobina de 3 pulgadas para toda esa potencia el centro es de metal está impresionante ahora vamos a ver un poquito de los de las especificaciones en como les comentaba bovina de 3 pulgadas 102.5 decibeles sp l 4 ohms el magneto es de neodimio acá viene pocas marcas suelen hacer esto esta marca te especifica el diagrama en respuesta de frecuencia si viene muy muy completa es una marca que además de la buena manufactura que maneja trae muy muy buen precio ahí le estaremos en el pendiente le vamos a estar presentando más productos de la marca cualquier producto específico que quieran hagámoslo saber para hacerles el el vídeo y suscríbanse a a nuestro canal de youtube por ahí den un like en la en la página web ese código car también y estén atentos a los precios y las promociones de buen fin ahora en la en la página web sq audio car puntocom cualquier duda ahí abajo les dejo mi whatsapp preguntas dudas ahí lo estaremos atendiendo saludos por el canal audio y el d ch la y y y y ¡Gracias!